¡Pero si está comiendo Chocapic! ¡Chocapic! ¡Chocapic de Nestlé! ¡Los cereales con auténtico sabor a chocolate! ¡Chocolate! ¿No me das? Pues vale. ¡Gracias! ¡Chocapic! ¡Chocapic de Nestlé! ¡Los cereales con auténtico sabor a chocolate! Sé que es un baile salvaje Comparte a malacar Ya veo todo en blanco y negro Barricada. Roca auténtico en su nuevo disco Barricada por instinto Hoy me he quedado sin salir Porque he sido un poco travieso Y en cambio mamá me da chocolate Danone al chocolate Sano como un Danone Bueno como el chocolate Por fin, en vídeo, el gran clásico de Walt Disney Comen leche semidesnatada pascual O semientera La del Bric azul Tiene todas sus proteínas, vitaminas y minerales Pero solo la mitad de grasa Por eso, leche semidesnatada pascual O lo que es lo mismo, semientera Es más fácil de digerir Es una leche sana y equilibrada Buena para todo el mundo Leche semidesnatada pascual Máxima calidad con la mitad de grasa La del Bric azul Cortefiel, la primera empresa de moda Más de un millón de clientes satisfechos Porque somos fabricantes en Cortefiel Y te ofrecemos la mayor calidad Al mejor precio 40 diseñadores creando moda solo para ti 70 tiendas Cortefiel Y 2.000 profesionales trabajando para ti 50 profesionales buscando la moda en su origen para ti Las mejores marcas del mundo en Cortefiel Solo para ti Cada vez más grandes Cada vez más internacionales Cada vez más de moda Cada vez más cortefiel Cortefiel, mucho más de lo que imaginas Es la pareja más extraña de la historia del cine Cortefiel No empezaron con buen pie Pero él era muy persuasivo Ella tenía otros amigos Y eso le ponía furioso Él era un héroe romántico Dispuesto a raptar a la mujer de sus sueños Y poner el mundo a sus pies Jessica Lange es la bella Él es King Kong Próximamente un mito del cine fantástico Aquí, en Telemadrid Buenas noches, Jonathan ¿Aún estás vivo? Se va mañana Está de paso No